Música ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo ciclo que desde la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile le estamos proponiendo. Este es un ciclo que parte de una pregunta y una pregunta que hoy día parece ser, puede ser hasta dolorosa de pronto y es la pregunta por la democracia, por su historia, por su estado, por su proyección. Bueno, este ciclo que va a contar de seis entrevistas con académicas y académicos de nuestra facultad nos quiere llevar por distintas áreas del conocimiento y acercarnos al tema y a esta pregunta desde esas especificidades, pero sin dejar de lado que este es un tema evidentemente que se ve de una manera bastante más general. Estamos a través del canal de la Universidad de Chile, estamos a través de la radio de la Universidad de Chile y estamos, por supuesto, en las plataformas de nuestra facultad. Y para comenzar este ciclo de conversaciones tenemos el gusto de compartirla de hoy con el doctor en Historia, académico de nuestro Instituto de Historia de la Facultad, Mario Matus, a quien le agradecemos profundamente. Mario, tirarte a esta piscina que no es fácil de bucear y rastrear en la democracia y en su estado de hoy, pero a la luz de la historia. Entonces, el primer punto que, como punto de partida, por supuesto que he mirado desde hoy, como lo conversábamos antes de estar en el aire, una mirada de la historia, del concepto histórico de la democracia y de cómo deriva a los pesares y alegrías que hoy día tenemos con respecto de ella. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada, para conversar sobre democracia en un momento en el que está tan alicaída esta, bajo asedio, y probablemente en uno de los peores momentos que ha vivido a lo largo del siglo XX. Entonces, para ir a tu pregunta, yo lo que haría primero es situar territorialmente y temporalmente la democracia. ¿Qué es la democracia hoy? ¿Y qué es lo que subsiste, queda o de alguna manera pensamos que está vigente? Primero que nada, si uno toma el mapa, el globo terráqueo y el planiferio, lo primero que se da cuenta es que ocupando distintas categorías usadas por las clasificadoras de calidad de la democracia, en el planeta hoy día, con suerte, un cuarto de los regímenes políticos son propiamente democráticos. Eso es lo primero que llama la atención. O sea, tres cuartas partes de la humanidad no viven bajo democracia. Eso es lo primero que hay que decir. Ahora, hay distintos grados. Uno podría hablar de regímenes propiamente democráticos, con rasgos democráticos, muy pocos democráticos y totalmente antidemocráticos o autoritarios. Por lo menos habrían esos cuatro rangos. Y uno ahí lo que observa es que los propiamente democráticos, auténticamente democráticos, como digo, no alcanzan a ser más de la cuarta parte de todos los sistemas políticos. Si pudieras darle un matiz de definición, digamos, a estas categorías, muy gruesamente, por cierto, pero para más o menos identificar, ¿a quién le llamaríamos propiamente democrático, medianamente? Bueno, dictaduras y autoritarismo se ven con cierta claridad. Claro. En general, si uno ocupara un rango como de cero a uno, y lo más democrático sería más cercano a uno, y lo más antidemocrático sería cero, uno tendría que ir incluyendo aspectos formales que son mínimamente exigibles a un régimen para considerarlo democrático. Es lo que Robert Downey le llamaba poliarquía. Por ejemplo, que hayan elecciones periódicas, que haya partidos que compiten, que haya alternancia en el poder, que haya separación de poderes, que haya fiscalización entre los poderes, check and balance, que haya rendición de cuenta, contability. Sí, todos estos elementos, uno podría decir que son como los mínimos para empezar a hablar de que un régimen podría ser considerado democrático. Pero estos aspectos se le llaman formales. Tienen que ver más bien con lo que también se plantea como acceso al poder. Es decir, son los mínimos requisitos que le ponemos a un régimen para decir que es democrático o un sistema político. Pero esa bibliografía ha quedado muy atrás después de que otros como Adam Cheborsky, por ejemplo, y otros cientistas políticos, han ido exigiendo cada vez más cosas que tienen que ver con el ejercicio real del poder. Entonces, una cosa es decir, vamos a considerarse un régimen democrático en cuanto cumple con estos requisitos de acceso, digamos, para empezar a funcionar. Y otra cosa es si lo consideramos democrático en cuanto cumple estos requisitos que son más exigentes y que tienen que ver, por ejemplo, con la calidad de las instituciones democráticas. Y ya no tiene que ver solo con que si la gente tiene derecho a votar una vez, sino más bien con qué es lo que realmente representa el voto de un ciudadano. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se note con más claridad. Una cosa es decir, todas las personas tienen derecho a voto, vale. Formalmente se estaría cumpliendo con un requisito de la red democracia. Pero la otra es, ¿en qué medida ese voto es libre, es no manipulado y tiene un impacto real en la toma de decisiones? Entonces, si uno se pone a hurgar y a desentrañar qué es lo que pasa hoy día como la mayor parte de los regímenes que aspiran a ser considerados democráticos, es que en muchos de esos regímenes, en muchos de esos sistemas políticos, el voto no tiene ninguna incidencia. O sea, para empezar, los gobernantes o los representantes electos hacen lo que quieren una vez que son electos. Se distancian del soberano, del elector. Entonces, en ese sentido se habla de que el agente se distancia del principal. El principal sería quien lo facultó a ser elegido. El agente es quien debería representar al principal. Pero el agente, cuando se distancia, entonces ahí ya la calidad de la democracia empieza a quedar bajo cuestión. El otro tema es quiénes inciden realmente en la elección. Es decir, cuando la gente vota, vota realmente libre. Entonces, lo que vemos hoy día es que en la mayor parte de los regímenes democráticos, el poder que han alcanzado los grandes grupos y los grandes conglomerados económicos es de tal magnitud que pueden influir de mil maneras. Primero, financiando los partidos. Segundo, financiando las campañas. Y tercero, manipulando a la opinión pública a través de lo que se llamaría hoy día sistemas de inteligencia artificial, algoritmos, orientando el voto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso está tan avanzado hoy que uno podría decir que en gran medida el voto de la persona, que lo consideramos libre, digamos, soberano, ya no lo es tanto. Y en tercer lugar, lo que diríamos también es que el mismo principio de la democracia, que es que un voto va al igual que cualquier otro voto, tampoco es del todo hoy día defendible. Porque sabemos que, por ejemplo, recuerdo, por ejemplo, el incidente que apareció aquí en la última elección convencional, cuando la doctora Cordero decía que en realidad debiera volverse al voto que no todos deberían tener derecho a voto. En rigor no es necesario, porque hoy día la mayor parte de la gente que vota, de alguna u otra manera sabe, es consciente, que su voto ya no vale lo mismo que el voto, por ejemplo, de un poderoso. O sea, un empresario hoy día vota, pero ejerce el poder de una manera mucho más sofisticada que el voto. Mario, perdón, ¿alguna vez ha sido distinto? ¿Alguna vez la democracia ha tenido una calidad de igualar realmente la capacidad de decisión en la sociedad? distinta a establecer estas formalidades, que cuando se pierden vaya que se echan de menos, digamos. Claro. Porque sin duda que son formalidades, pero que son muy importantes. Pero, ¿ha habido algún periodo o alguna perspectiva que diga, sí, aquí tuvimos una democracia de mayor calidad o ejemplo donde esto se acerque mejor? Sí, yo diría que sí. Sí, y por eso que hay que defenderla y hay que recuperarla. Recordemos que la democracia como construcción política es muy reciente, desde el siglo XVIII, es decir, es propia de la modernidad histórica. Nace con la Revolución Francesa y la Revolución de la Independencia Norteamericana y un poco antes con el constitucionalismo del siglo XVII británico. Entonces, lo que ocurre es que, si uno lo ve en perspectiva histórica, lo que hemos visto en la historia es que la democracia se ha ido ampliando en términos reales. Primero, era exigida por un grupo de personas que formaban parte de un grupo ascendente que se llamaba burguesía y que aspiraba a tener acceso al derecho, a la igualdad ante la ley. Aspiraba a ser electo, aspiraba a que su ascendente ingreso se viera reflejado en el poder. Y por eso que tuvo que romperse con el orden feudal y monárquico. Entonces, esas revoluciones del siglo XVIII y XIX lo que hacen es mostrar el ascenso de ese grupo, que es un grupo muy pequeño en términos cuantitativos, estamos hablando con suerte del 10% de la población, pero que al exigir que se rompa con ese orden excluyente, que eran las monarquías y los autoritarismos, abría, ¿no es cierto?, las ventanas a una nueva posibilidad. Ahora, desde que se empezaron a dar las revoluciones burguesas en el siglo XIX, y luego se desarrolla el siglo XIX, en los hechos y en la práctica, todavía a comienzos del siglo XX, la democracia como la conocemos hoy no era una realidad, porque la mayor parte de los sectores populares, que eran masivos, no tenían acceso ni a elegir ni a ser electos, no tenían propiedades, no tenían rentas, no tenían activos, y no eran iguales ante la ley. Entonces, en la práctica, hasta la Primera Guerra Mundial, en los hechos, la democracia no era una realidad, casi en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Inglaterra, que era el país que había avanzado más en ese aspecto. Estamos hablando de un fenómeno de 100 años. ¿De 100 años? Con suerte. Es nada, ¿no? Nada. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Que en la medida que las luchas que van dando los movimientos obreros, sindicales, las masas, los grupos que estaban excluidos del nuevo arreglo que se fue construyendo, y que terminó finalmente beneficiando solo a la burguesía, y que para los sectores no incluidos significó una especie de tradición, se habla de que la igualdad, la fraternidad y la libertad fue traicionando el ideal de igualdad. Entonces, en esa medida, entramos al siglo XX con una queja muy realista y muy verdadera de parte de grupos que se cinden de esa modernidad y que dicen, nosotros aspiramos a lo mismo que los liberales, pero los liberales han traicionado ese ideario. Por lo tanto, para realmente convertirlo en realidad, hay que obligar a los liberales a seguir expandiendo esa democracia. Y eso significaba ampliar el derecho a voto, ampliar los sistemas educacionales, ampliar la posibilidad de que las personas tuvieran propiedades, activos, y permitir que la gran mayoría de las personas que eran trabajadores, que no tenían otro ingreso que su salario, pudieran adquirir también un mayor poder adquisitivo y empezaron a ser respaldados por el Estado a través de servicios que eran fundamentales. Dicho de esta manera, hasta que no nace el Estado de bienestar en muy poquitos países a comienzos del siglo XX y se va desarrollando, y en la medida que los sectores masivos de la sociedad van logrando ampliar las democracias y el derecho a voto a ser elegido, en la práctica la democracia no es un fenómeno mayoritario ni siquiera en el mundo occidental hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy reciente. Y la Revolución Rusa, la Revolución Soviética y lo que fue la deriva de las democracias populares en su momento, ¿cómo ingresan en este fenómeno? ¿Cómo conversan con el desarrollo de lo que entenderíamos como democracias liberales extendidas? Muy bien. Eso, bueno, la impulsan directamente, porque si bien el marxismo y el anarquismo, que eran hijas también como el liberalismo de la modernidad, le criticaban al liberalismo haber traicionado sus ideales igualitaristas, también fueron desarrollando su propio programa. Y en ese programa se empezó a hablar que ya no era necesario ni aspirable, digamos, ni justificado, una democracia liberal. Se empezó a construir otro tipo de modelo de sociedad en el que había mascotas de autoritarismo, en el caso del marxismo que se orientó hacia los socialismos reales, digamos, en el caso del estalinismo. Y luego, por otro lado, el anarquismo tampoco reivindicaba esa libertad entendida como un libertad donde el Estado cumple un rol fundamental. Entonces, a partir de ahí, estos grupos, más la gran crisis, la gran depresión del año 29, que puso en jaque toda la existencia de los sistemas de las democracias liberales en el mundo, porque puso en jaque al mismo capitalismo, y las dos guerras mundiales, la emergencia del fascismo y del nazismo, y el resultado que tuvo la Segunda Guerra Mundial, que fue que un tercio de la humanidad se convirtió al socialismo, eso obligó por terror, por miedo, como dice Houssard, a que las democracias liberales se vieran obligadas a acoger buena parte de las demandas igualitaristas que venían del campo socialista. Y los estados de bienestar empiezan a extenderse. Exactamente. Es decir, los estados de bienestar no son fruto de la gracia divina, digamos, del liberalismo, sino que son fruto de la presión que surge desde la izquierda, que obligaba a que, para que fueran competitivos con un sistema que aparecía en ese momento a fines de la Segunda Guerra Mundial como bastante promisorio, tuvieran que ser capaces de brindar un bienestar a un mayor número de personas. O sea, sin el socialismo, sin la revolución bolchevique, no hubiera existido el estado de bienestar, eso, clarísimo. Mario, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece con mucha fuerza un concepto, no nuevo, por cierto, porque está inspirado en otros momentos, pero con una presencia distinta, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a partir de la Liga de las Naciones y luego Naciones Unidas, que empieza a caminar paralelamente con la democracia. ¿Esta ha significado un reforzamiento de los procesos democráticos? ¿Caminan paralelamente? Porque también la Declaración Universal de Derecho Humano avanza de una declaración primaria, ¿no es cierto?, pues los de segunda generación, los de tercera generación, etc., que también va buscando agregar, podríamos decir, entre comillas, calidad a derechos más económicos, sociales, hoy día con la naturaleza, etc., a su carta fundamental. ¿Cómo van esas dos cuestiones en paralelo? ¿O son necesarias unas para la otra? Yo creo que eso refleja, son un punto de culminación de este proceso. Es decir, en la medida que los estados de bienestar empiezan a ser vistos desde las democracias liberales como un requisito mínimo para el buen funcionamiento de una democracia, a partir de ahí entonces viene una consagración de eso en unos enunciados, en unos enunciados políticos que se materializan como en la Declaración Universal, ¿no es cierto?, de los derechos humanos. Pero el problema es que esto es dinámico. Entonces, ¿cuándo comienza, y aquí podríamos entrar ya en materia, ¿cuándo comienza la erosión de las democracias como las conocemos hoy día? Esto comienza básicamente en los años 80, porque el periodo de gloria de los estados de bienestar y de las democracias inclusivas representativas y en las que las cosas funcionaron relativamente mejor que hoy y donde la gente sentía y era real que su voto valía mucho más que hoy. Empieza también a ser cuestionado por el hecho de que a fines de los años 70 el capitalismo entra en una fase en la cual comienza, ¿no es cierto?, a desmantelar los estados de bienestar. En la medida que empiezan a reaparecer doctrinas ultraliberales que en el fondo lo que plantean es, ¿no es cierto?, no fue una buena inversión del todo estos estados de bienestar y lo que se requiere hoy día es volver a concentrar el poder, es volver, ¿no es cierto?, a unas democracias que son más bien formales y aparentes que reales. Y todo esto ha amparado en un elemento que me parece fundamental y es de orden económico. Hay un economista que estuvo en el Banco Mundial que se llama Branko Milanovic, que es muy conocido, que ha estudiado mucho la desigualdad. Entonces, él tomó lo que en su época se planteó como las bases económicas de esta democracia liberal, que era la reducción de la desigualdad. Pero la desigualdad en los cuatro países fundamentales del capitalismo, entre 1950 y 1975, más o menos, cayó bastante. Entonces, esto se explica a través de la llamada curva de Kuznets. La curva de Kuznets dice que a medida que va creciendo el ingreso, va creciendo también la desigualdad. Pero debido a la erupción del estado de bienestar, esto que es como una especie de sombrero, va evolucionando hacia la derecha y sigue creciendo, sigue aumentando el crecimiento, pero ahora empieza a bajar la desigualdad. Y eso, según Kuznets, tenía que ver con el hecho de que los estados de bienestar habían, en el fondo, al incluir bienes públicos fundamentales, como la educación, la salud, las pensiones, la vivienda, habían hecho realidad, habían hecho tangible la democracia. Ahora, el problema es que al desmantelar estos estados de bienestar a partir de los 80, a partir de las corrientes ultraliberales, Thatcher, Reagan, lo que ha empezado a pasar, según Milanovic, es que ha aparecido una segunda curva de Kuznets. Pero a diferencia de la primera, en que hubo una fase descendente de la desigualdad, la actual, la que estamos viviendo hoy en día, solamente tiene una fase ascendente de la desigualdad y no se ve por ningún lado que la desigualdad descienda. Ahora, esto también es complejo, porque Milanovic dice que ocurre una cosa muy extraña, que hoy día hay menos desigualdad global, entendiendo desigualdad global como a todos los habitantes del planeta sin fronteras. ¿Y por qué ha descendido la desigualdad global? Por la irrupción de China. Porque China, al elevar los ingresos de su población, ha hecho que la desigualdad entre todos los seres humanos sin distingo de fronteras haya caído. Pero lo increíble es que, así como ha caído la desigualdad global, sin considerar fronteras, ha aumentado mucho la desigualdad al interior de cada uno de los países, incluyendo los países que tuvieron en algún momento estado de bienestar. Entonces, lo que dice Milanovic es que eso está mostrando una segunda curva de Kuznets, pero sin prospección, sin esperanza de que aparezca la fase de disminución de la desigualdad. Entonces, si no disminuye la desigualdad y sigue empeorando la desigualdad, eso significa entonces que los poderes se han venido concentrando y las democracias liberales han ido perdiendo entidad, esencia, esencia real de lo que eran sus baluartes. Porque si aumenta la desigualdad, el voto se vuelve cada vez más aparente. ¿Eso explica ciertos niveles de desafección con la mirada de la democracia, con decir, me da un poco lo mismo, no nos resuelve la vida finalmente? Claro, porque en el fondo se transforma como algunos filósofos postmodernos dirían, o desconstructivistas dirían, en un simulacro. O sea, algo como que participo de un sistema que se dice democrático y voy a votar y la prensa dice que mi voto vale, pero yo sé que el voto del señor que es dueño de un grupo económico, él no necesita el voto, él influye directamente a través de lobbies, a través de sus parlamentarios que él financia, a través de sus partidos que él financia. Entonces mi voto es menos que simbólico. Por eso lo que plantea la doctora Cordero ya no es necesario. O sea, no es necesario quitarle el voto al 90% de los chilenos, porque ya ese voto al 90% vale mucho menos. Y eso no solo está ocurriendo en Chile, está ocurriendo en todo el mundo. Y eso es lo que genera los demonios que están apareciendo. Porque cuando la gente empieza a ser escéptica de lo que es un sistema democrático, también se convierte en cínica. Es decir, que es capaz de plantear las mayores atrocidades, las mayores arbitrariedades, sin darse cuenta que son aberraciones. Entonces ahí es donde la gente empieza a descreer y a decir que se vayan todos y voy a elegir a un mesías que me va a salvar y que plantea cosas que van a remecer a la casta, a los señores políticos. Y este es el campo ideal para los off-siders, para los oportunistas, incluso para un revival del fascismo en su aspecto más peligroso. Estamos como a la Gramsci viviendo la hora de los demonios, entonces. ¿Qué es lo que debería surgir? Porque si nos recordamos de Gramsci, es que entre lo que muere y lo que nace, hay un interregno donde aparecen todos los demonios y como que se hacen cargo por un rato. Pero ese rato puede ser muy largo si no tenemos claro por dónde vamos a salir. Así es. Creo que es importante no perder la mirada global e histórica porque los procesos son dinámicos y todos los sistemas políticos son mutables. No hay ninguno que sea estático. Y todos los agentes y todos los que participan dentro del juego político varían sus posiciones dependiendo de las actitudes que toman los demás. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Se está configurando un mundo multipolar, un orden internacional multipolar. Está muriendo un mundo unipolar. Están emergiendo potencias económicas que en su conjunto reúnen más del PIB mundial que los siete países del G7, que eran los países capitalistas. Pensemos que hoy día Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y ahora los que se van a sumar a los BRICS llevan más del 55% del PIB mundial. O sea, más de lo que aportan los siete países capitalistas. Y eso va creciendo y eso no hay cómo pararlo. No hay cómo pararlo y por eso que las potencias occidentales están desesperadas porque la emergencia del sur global y de esas nuevas potencias augura cambios muy sustanciales. Ahora, hay que recordar, no obstante, que estas potencias que emergen, muchas veces, yo diría que casi todas ellas, vienen justamente de un mundo que descree de la modernidad occidental. Y con toda razón, porque ni Irán, ni qué sé yo, ni Brasil en alguna medida, ni Rusia, ni China, ni India, han vivido, digamos, el paraíso del jardín de Josep Borrell. O sea, nunca han vivido ese privilegio de ser parte de ese mundo que se consideraba el Occidente mágico y sagrado. Por lo tanto, para todos los países que emergen, en buena parte, el discurso de la democracia y de la modernidad occidental es un discurso hipócrita, es un discurso cínico, es un discurso de doble rasero, es un discurso que ha estado acompañado hacia adentro por esa especie de aspiración a la legitimidad, pero hacia afuera, ha estado acompañado por colonialismo, por imperialismo, por neocolonialismo, y lo vemos hoy día. O sea, lo vemos hoy día en Gaza, lo vemos hoy día en Ucrania, lo vemos en Taiwán. Es decir, los poderes occidentales se resisten a perder su cota de influencia y en eso arrastran a la pérdida de confianza en las instituciones que ellos mismos habían promovido. Y por otro lado, también estas sociedades que no tuvieron un ejercicio de democracia real a lo largo de todos los siglos, arriban a aprendizajes que no siguen las mismas trayectorias y los mismos caminos que la modernidad occidental. Entonces, por ejemplo, podemos recriminar a China, a Irán, a Rusia, a India, que no sean plenamente democracias. Podemos recriminar a los países árabes que han vivido sus juzgados durante tanto tiempo, todo el siglo XIX y XX, a que ellos tengan que mostrar autenticidad democrática hoy. De hecho, ni siquiera en América Latina podemos defender, digamos, ser profundamente democráticos. De hecho, autores como Alain Rouquet se define a América Latina como extremo occidente, es decir, como un occidente marginal, que no es propiamente democrático. Y Mario, como ya va a ir cerrando esta conversación, quiere decir, es como la disyuntiva, la pregunta puede ser muy pedestre, pero yo creo que es pertinente. Esta criatura que realmente tiene no más de 100 años, un poquito más de 100 años desde el inicio del siglo pasado hasta hoy día, ¿se nos muere o es una criatura a la cual hay que darle una nueva vida en definitiva? Esa es la gran pregunta. En nuestra experiencia, en la medida que Chile como sociedad que se integra a este mundo en el siglo XIX como república independiente, y digo, en el orden republicano, no monárquico, nosotros seguimos la trayectoria de los países occidentales, aunque sea como extremo occidente, como occidente marginal, pero lo seguimos, porque también disfrutamos de alguna manera, aunque sea en forma mediana o mediocre, si se quiere, disfrutamos de algunos de sus beneficios. Por ejemplo, aunque nos pese el hecho de que en Chile tengamos con todas las dificultades, hayamos tenido alternancia en poder durante mucho tiempo, hayamos tenido competencia, hayamos tenido transparencia, nos hayamos alejado de los populismos y de los autoritarismos, lo consideramos como algo importante que hay que defender, y yo creo que hay que defender el hecho de tener libertad de prensa, el hecho de que los poderosos no se sientan tan tranquilos y que puedan ser criticados constantemente, puedan ser puestos en tela de juicio, todo eso es muy importante. En fondo lo que quiero decir es que las libertades para que sean reales requieren un orden económico, un orden social y un orden político que los respalde, y nosotros sabemos que la democracia contribuye a eso, pero el problema es que la democracia hoy día está en manos de un montón de fascinerosos que se la han apoderado desde los 80 hasta hoy en todo el mundo y no solo en Chile, los grupos económicos, los empresarios digamos rentistas, el patrimonialismo que se apodera del Estado, hay un conjunto de poderes que lo que menos quiere es democracia y de hecho lo están logrando hasta cierto punto porque si uno se fija en nuestro proceso constitucional en gran medida lo que uno observa es una pendulación increíble que revela una inmadurez política preocupante de nuestro electorado porque si nuestro electorado primero eligió una propuesta que era a todas luces voluntarista y que dejaba afuera justamente lo más importante que era un Estado social y de derechos democráticos que era lo que había que defender quedó totalmente perfilado ahora después el mismo electorado vota por un grupo de constitucionales que son de extrema derecha y que van a presentar una propuesta que nos lleva al siglo XIX o sea a comienzos de la República Portaliana entonces si nosotros somos capaces de pendular así tenemos que preocuparnos porque en el fondo lo que está sucediendo es que hoy día ¿no es cierto? eso está revelando que las mayorías electorales son extremadamente manipulables entonces no hay una base sólida para un aprendizaje ciudadano que permita ir de una manera más podríamos decir más pausada más gradual más equilibrada haciendo estos logros estos logros que son importantes entonces si uno lo ve así claro el panorama es extremadamente negativo pero yo diría que justamente por eso quizás las fuerzas progresistas y digo utilizo esta palabra ¿no? que es una expresión muy amplia todos los que de alguna manera se sienten herederos de la modernidad histórica ¿ya? y que no necesariamente están pensando en resucitar la modernidad histórica de ese occidente emblematizado en la figura del jardín de Josep Borrell ¿no? de un mundo privilegiado que no admite al sur global sino que aspiran a rescatar cosas buenas de ese orden y a mezclarlas con su propia realidad con su propio aprendizaje histórico creo que debiéramos tratar de defenderla debiéramos tratar de defenderla pero bajo nuevas bases y esas nuevas bases para mí no son más que fortalecer el sistema educacional que hoy día no está siendo capaz de entregar las herramientas para que la gente sea realmente tenga capacidad de ejercer la crítica que la autocrítica y de ser más exigentes a la hora de participar como ciudadanos pero también ser capaz de responsablemente cumplir con deberes eso no lo está logrando el sistema educacional y por otro lado también creo que es fundamental que los medios de comunicación sean más abiertos más plurales porque hoy día están demasiado concentrados entonces en ese sentido la labor que hace Humanidades TV que hace la Universidad de Chile que hacen otros medios que están dando la pelea considero que es fundamental Mario Matos queremos agradecer doctor en historia por supuesto académico de nuestra facultad te queremos agradecer este tiempo y haber dado el inicio a este ciclo de esta difícil pregunta de la pregunta por la democracia gracias a ti por la invitación al contrario y a ustedes por supuesto un millón de gracias por acompañarnos y lo invitamos a la próxima semana a seguir conversando y tratando de encontrar respuestas a esta pregunta por la democracia un millón de gracias